Verifica que la configuración del ángulo se encuentra en radianes, debes de tener aquí una R. Para tabular, voy a la parte de tablas en esta calculadora, pongo la función coseno de X y nada más esta función voy a tabular, empiezo de 0 y termino hasta 2pi. Me voy a mover en intervalos de pi entre 4. Y por cada pareja horizontal se asigna un punto en el plano. Bueno, empezando con 0 radianes se obtiene 1 como amplitud, 1 cuarto de pi se obtiene una amplitud positiva, medio pi es 0, con este me toca por aquí, tiene una amplitud negativa, tenemos pi radianes es menos 1, tenemos 5 cuartos de pi, una amplitud negativa, 3 medios de pi es 0, tenemos 7 cuartos de pi, un valor positivo y finalmente 2pi igual a 1. Y finalmente se unen estos puntos para obtener la gráfica. ¡Gracias! ¡Gracias!